¡Familia! ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos y a todas Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del triple y jue... ¡Gonorrea, pirobo, mamadito, mamañema! De Wighter Alejandro de Rancagua Intocable, Illuminati, to the world, para el mundo ¡Gonorrea, maipadío! Decidme más insultos en colombiano, tío ¡Caresimba, eh! ¡Caresimba! Hoy tenemos un vídeo muy especial Wighter Alejandro de Embrigado Va a hacer una reacción a reggaetón colombiano Aquí yo tengo, pues, un tweet que he puesto Mira, la gente poniéndome un montón de artistas de Colombia Si me voy a Colombia, obviamente conozco a Toto Dei Frío Conozco a Ryan Castro, el cantante de El Metro A mi colega El Salomón, el Ferzo Y también, cómo no, a mi coleguita el bendito Bled Que me regaló su camiseta, la intercambiamos Todo este reggaetón, a ver... Me aulla como loba del mar para disco Baila, baila, droga Le gusta el villera, malparida, piroa Estás con el neve, estás con el de moda Tú no puedes tener tanto carisma Para hacer tremenda canción Y hacerlo en tu cuarto Mientras estás jugando a la play Que tiene cara bandida y cara mala Y conmigo es una princesa Pero, ¿quién es este tío? Este tema está... ¿Ya salió este tema? De FZM Hostia, y cabrón, tiene mucho flow, eh De FZM, buenísimo Dei Cali de Cartel Cartel de Cali Música Vamos a especificar, ¿no? Es un grupo, ya, a ver, bro Entendés que yo me he rayado Hermano, es que como no conozco nada de nada Me va a pillar todo de sorpresa ¡Qué épico! Colombia es un país con mucha cultura y reggaetón, tío Hace tres semanas Es buen tema, tío Es buen tema Vale, Madrid, dicho, todos mienten Ya nada le sorprende Pero chacaleamos y lo prende Me copia la película de... No lo tenía ni Dios me deja ya en la junta En medio de campo el Barça contra Lucas Ale, que estoy a fuego Pa' romper esa cintura Como mola la puta base, loco Mírame como el jefe El resto del cartel tojeran pa' confiera Detrás de mí como detrás de hoy Yo están cucho Todos mienten, esto es una locura, hermano, eh Pura Cartilla, bebé Yo sé que todos mienten Ya nada me sorprende La transición de trap a reggaetón Me parece súper limpia y súper tocha Tío, me encantaría ver a Ryan Castro así, tío, ¿no? O Totoya aquí, tío Pero claro, a lo mejor es que no son de Cali No son de Medallo ellos Entonces todos los que están aquí son de Cali, entiendo Mira, Totoya y Frío, Vele Que no sabía... No es de Colombia, Vele, ¿no? O sí, no lo sé Esta canción sí que la veo muy rollo Vele Claro, muy colorida, muy así, ¿sabes? Yo no le digo nada, sola se despiste Dile un día que sí y al otro no pa' que se despiste Totoya es buenísimo, brother Totoya es buenísimo Joda, motherfucker Dile que tú eres mi Maya Aunque estés sola Que te toquen y tú el cielo se le cae Es viejísima Hace cuatro años Bueno, a ver, cuatro... Tía, 2019 No había COVID, ¿eh? Tío, ¿sabéis de quién me interesa ver algo, tío? Decirlo Decidme cositas de este hombre Blech vs. Pirlo ¿Qué? Madre mía, tú Estos dos, cabrón De verdad, tío Que yo estuve con... Estuve con Blech Y estuve con... Con Jara Un ratillo Y súper buena peña, tío Es que encima las barras me molan, tío ¿Sabes? En plan... Más poderes que Cosmo y Wanda, tío Los padrinos mágicos, míticos También ha mencionado a Puka, tío Un personaje mítiquísimo, tío Este tema me ha flipado Ah, este me lo han recomendado en Twitter, ¿eh? Dice que me extraña Pero es que ya no le creo Pero es que este tío es muy bueno Yo cuando lo escuché en... ¿Cuál es esa? Yo... Yo... Yo flipé, ¿eh? Yo dije Pero este tío, ¿quién es? Dice que me extraña Pero es que ya no le creo Cabrón Reggaetón básico así más No, bro Es un temón Oye, estoy bien sata Ando con la rata Dándole perreo Con los gatos y las gatas Vas a ver Esta... Esta yo creo que es la que más me han puesto Me la han puesto Pero un montón Eh, pues está guapo Y tema, ¿eh? Hey, Chloe Tenemos que poner a Hey, Chloe Ahora le ponemos a Hey, Chloe Vale, vale Ahora le pongo a Hey, Chloe Cuando llegas a la disco Tú te sientas Flow de bandolera Que quema las mientas ¿Pero qué hace Hendrix, tío? ¿Pero ya está haciendo la pretemporada Con el Madrid? Solo anhelo poder darte hasta el piso Vas a buscar Eh, Chloe Aranjuel la 92 Me habéis dicho ¿Con él? ¡El Pequeta M! De barrio Pino La baby es otra cosa Le dicen la play Pero, locura ¿Pero Frimpón No está a mano Y va a llevarle Escuchen Si no es con la amiga Ya no sale Se dejó de les Y ahora quiero Joder Con este pavo, ¿eh? Este tío está loco, ¿eh? Tengo los poderes ACT Llama a una enfermera Para el trío Por si necesita hacer RSP Gua, 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 gua Gua, gua, gua Yeah, mami Es que tú estás bien Dura Joder, tío Pero este tío Es muy bueno, ¿eh? Doble identidad Y una vida costosa Se camufla por la noche Pon chimbiando Esta, ¿no? Baby, estas cosas No se evitan ¿Quién diría Que chimbiando De ti me enamora? Pero, Juan de Dios, tío Vivo soñando Con que tú seas mía Baby Esta está guapa De cojones, ¿eh? No lo puedo callar Más te lo confieso Baby, me gustas De hace tiempo Sí que es verdad Que es más romanticona Pero me ha molado mucho La base, tío Yo creo que este estilo Queda muy bien Sí que es verdad Que es un tema Que me gustaría Que la gente Que no tiene mucho O no sabe mucho De reggaetón colombiano Este tema Está muy guapo, tío Las gatas Dicieron la presión Esto es un temón, ¿eh? De principio a fin Es un temón, tío Esto lo hicimos Pa joder Pa perrear Pa meter Pa guayar Pa sobarte Ese jean Que te vayas Virar Joder Y estos dos Como entran También, ¿eh? Vale En Blessed Visaje Me habéis dicho A mí me molan Cadena bronosa Que te regalé Con el ángel La guarda Y también Lo completo que es Lo completo que es Rayan Castro Se habla muy poco, ¿eh? Se habla muy Pero que muy poco Lo infravalorado que está No fuimos a la uni Pero teníamos Un paya Kimi Es una leona Una chinga Como Gin Y el que sabe Sabe Que no está Contrido No, no sé Si ahí se entendió Esa barra Pero yo sí, tío Y no sé Si es preocupante Que lo sepa, ¿eh? Sí, pues muy guapo Este tema Muy completo También, ¿no? Qué rico conocerte Qué rico Sería hacerte el amor Qué bien se entienden Tío, Rayan Castro Y Bled, ¿eh? Se coordinan muy bien, tío Este me gusta, ¿eh? ¡Po, po, po! ¡Que está Floyd también! ¡Ay, mi madre! ¡Están todos! Bled, tiene su sonido ¿Sabes qué te quiere decir? Que le identifica Vamos a escuchar Una última Porque ya llevamos Una hora Y tenemos que dejar Algunas para otras Para otros vídeos A mí este estilo Me pega mucho Con lo que Con lo que yo tenía En mi cabeza De Colombia Hay varios estilos Está pues Algo más oscuro O algo más agresivo Pero yo en mi cabeza Pues tengo este rollo ¿Sabes? En mi cabeza Lo que me esperaba Era un poco Este rollo Lo que hemos escuchado Antes de Bled ¿Sabes? Y a mí Sinceramente Este estilo Me mola bastante Estas canciones Y este tipo de canciones No se disfrutan Si no son En una discoteca Porque estas canciones Estas canciones Están hechas Para bailar Un día más Aprendiendo Mi gente Un día más Descubriendo Un poquito De Latinoamérica Un día más Descubriendo Un poquito De Colombia Si me dejara Algún tema De algún artista Colombiano Que cante reggaetón Ponérmelo en los comentarios Sobre todo Agradecería mucho Que os suscribirais Al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Que chimba Jue P***a Conorrea Maiparillo Pirobo Pó 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 Pó